Este 30 de abril la banda Gojira nos presenta su nuevo disco Fortitude, así que vamos a empezar con la reseña. Los fans de Gojira sabíamos que desde el año pasado la banda estaba trabajando en un nuevo disco, y al parecer esta cuarentena le cayó muy bien para enfocarse en la producción, grabación y composición de este disco. El año pasado la banda nos presentó su primer single titulado Another World, acompañado de un video musical. La canción fue disfrutable, a lo mejor algo sencilla, pero nos estaba preparando o nos estaba dando una idea de lo que sería el nuevo disco. Y en febrero de este año Gojira ya lo hace oficial que el 30 de abril sacará su nuevo disco y se titulará Fortitude. Ese día la banda lanzó el arte del disco y el listado de canciones, lo cual a mí me sorprendió de cierta forma porque cada canción era representada por un símbolo. Por lo que podíamos ver que Fortitude iba a tener esta parte filosófica y hasta simbológica que Gojira ha venido trabajando en anteriores discos. Ya así lo confirmó Joe Duplanté, Fortitude está inspirada en la filosofía tailandesa y tibetana que el guitarrista leyó en su juventud. En especial el libro tibetano de la vida y la muerte. Aquí les va un pequeño spoiler si no han escuchado el disco. Muchas veces las canciones de este trabajo se van a enfocar en el daño que le estamos haciendo al planeta y la paz. Según el guitarrista y vocalista, Gojira quería volver en este trabajo a sus influencias más antiguas, ya que no siempre fueron una banda de death metal. Hasta comentó que él es fan de Michael Jackson y le gustaría que este trabajo tuviera cosas progresivas. Este trabajo de Gojira, ¿cómo explicarlo? Algunos dirán que la banda busca entrar a un mercado más comercial, general y que ya se vendió. Pero yo lo que veo es una madurez en sus letras y seguir experimentando de cierta forma a su manera. Pero básicamente este disco es Joe Duplantier planteándote su filosofía por medio de música, letras y sonidos. A lo mejor algunos fans dirán que este disco es experimental, pero yo sentí magma un poco más experimental. Gojira para nada pierde la esencia, pero sí puedes sentir que por algunos momentos Gojira se vuelve algo progresivo o un metal más tradicional. Ahorita que dije progresivo tampoco te imagines algo como Dream Theater o Tool. Son pequeños toques que vemos en algunas composiciones o partes de las canciones. A diferencia de sus primeros discos donde se centraban en el riff de guitarra y era un death group metal. Este álbum es producido y grabado por el mismo Joe Duplantier en su estudio de grabación Silvercore Studio en Nueva York. Algo que también quiero decir es que en este disco Gojira nos deja ver su amplio repertorio, dándonos variedad en los riffs de guitarra, letras y composición. Ustedes al terminar de escuchar el disco ya decidirán si es el mejor disco de la banda o su obra maestra. Pero a mí esta primera vez que lo escuché para hacer las reseñas se me hizo un álbum bueno. Es un álbum bueno, completamente disfrutable, cada riff de guitarra y sonido vale la pena escucharlo. Las canciones están muy bien equilibradas, vas a tener partes de guitarra muy pesadas, típicas de la banda, pero también partes en limpio, partes lentas, suaves y hasta tranquilas. El disco arranca con Born For One Sing, que en parte este fue su primer sencillo, si no contamos Another World. La canción me agrada, es prometedora y te prepara para lo que viene en el disco. Y más con los riffs característicos de Gojira, que yo amé demasiado esta parte. Pero tampoco es la canción que te sorprenda mucho o sea lo más rescatable, es lo que tú esperas de Gojira. No me malinterpreten, no digan es que no te gustó, simplemente considero o me gustaron más otras canciones. Además en esta canción ya empezamos a ver toques progresivos y el rumbo por el que va la banda. La letra nos habla acerca de la vida y la muerte. Todos, absolutamente todos, vamos a morir, pero estamos aquí para aprender y encontrar la paz. Número 2, Amazonia y esta pieza de verdad me sorprendió. Con este ritmo algo group con el que empieza. Es como si literal esta canción te transportara a la selva. Aunque es cierto, esta canción es más lenta que la primera. Iniciando con las voces de esta canción, se podría decir que sigue el camino de su anterior trabajo magma. El guitarrista y vocalista Joe Duplantier menciona que en parte esta canción es un tributo a la banda Sepultura. A Joe Duplantier no le importó la comparación que hicieron con Sepultura, sintió que era un halago. Creo que esta canción es la más evidente con temática de cuidar el medio ambiente. Llegamos a Another World, una de mis canciones favoritas de este disco. Es de mis canciones favoritas por su temática y por ese riff de guitarra que te va llevando a través de la canción. Es innegable que es una canción simple pues la mayor parte del tiempo es el mismo riff de guitarra. Cuenta con dos versos cortos y los coros igual de simples. Pero en la simpleza radica la belleza de esta canción. La letra parece que la sacaron de una película de ciencia ficción. Donde la única forma de escapar de la extinción es escapar a otro mundo. El video musical nos muestra a la banda construyendo una nave espacial para escapar del planeta. Por cierto, este video musical nos hace una alusión al planeta de los simios. Cosa que a mí me gustó mucho esta referencia. La cuarta canción se titula Hold On y aquí la banda nos va a llevar por nuevos horizontes. Como si nos dijera, es hora de explorar nuevos elementos. Aquí quiero hacer un paréntesis. En lo que sigue del disco te vas a encontrar este tipo de voces y coros de Joe Duplantier. Ya que como mencioné al inicio del video y hasta Joe Duplantier lo dijo, este disco está muy influenciado por la filosofía tibetana. Pero llegando a los dos minutos de esta canción es cuando Gojira nos deja ver su verdadero rostro. En la siguiente canción New Found tenemos al Gojira del 2016, ese que dejamos en Magma. De hecho, esta canción si lo hubieran incluido en Magma, pues no hubiéramos notado la diferencia. Y llegamos a Fortitude, la canción que le da el nombre al disco. Y desde el inicio vemos que esta canción está muy influenciada por la temática del disco, o sea filosofía tibetana. Una voz melódica de Joe que te va llevando junto al bajo. La canción es muy corta, dos minutos de duración y parece más un intro para la siguiente. Séptima canción de Chant y en esta canción me quedé, ¿se estoy escuchando a Gojira? Pues esta canción se aleja completamente de la banda que conocemos. En esta canción nos acompañan unas guitarras lentas y una voz de Joe Duplantier, armónica y melódica. Se podría decir que esta canción es una de las sorpresas del disco porque no te la esperas. Algunos puede que les agrade y a otros no, pues nos muestra un lado más tranquilo de Gojira. Y de hecho Fortitude y The Chance son las canciones más tranquilas del disco. Seguimos con la canción Sphinx y parece que aquí Gojira regresa a sus raíces o a su época más pesada. Aquí la voz de Joe Duplantier es completamente gutural a diferencia de las otras canciones. Por momentos esta canción me recordó un poco al disco From Mars to Sirius. Mientras que las otras canciones se enfocaban en transmitirte una ideología más pacífica. Y llegamos a Into the Storm. Neta, los primeros minutos de esta canción es como si te encontraras en la tormenta o como si trataras de salir de ella. Aquí vamos a tener una batería marcando el ritmo acompañado de unas guitarras que van avanzando. Y tenemos un momento de silencio antes de que la banda entre con todo. Van a abrir la canción con gran fuerza que sin lugar a duda van a hacer que muevas la cabeza de un lado a otro. Aquí no vamos a tener una voz gutural de Joe pero sí una voz rasposa. En la penúltima canción de Trails aquí podemos encontrar cierta inspiración e influencia con un sonido de Deftones. Esta canción fue mi menos favorita del álbum pero algunos podrían agradecer que incluyeron variedad. Y la última canción Green tenemos que cerrar este disco de manera excelente. Con una gran interpretación del baterista Mario Duplantier. Como conclusión puede que a algunas personas no les vaya a agradar tanto este nuevo disco de Gojira. Pues a diferencia de sus anteriores discos donde la banda nos mostraba completamente un dead group metal. Aquí se decidieron por tomar otro rumbo. Y dar oportunidad y resaltar otras cosas. Que si llegaste a escuchar su disco pasado Magma pues a lo mejor este disco ya no sea algo nuevo. Y desde ahí ya te esperabas este nuevo rumbo o camino. A mí en lo personalmente me agradó este disco. Siento que la banda dio un paso adelante. Más que un cambio o llegar a un público en general. Siento que es una evolución que la banda tenía que dar en cierto momento de su carrera. También puede ser que algunas personas se quejen en algunas partes de las canciones como los coros. Que duren mucho o que la banda trata de ser pretenciosa en los detalles. Pero a mí me sirvieron muy bien estos momentos para lograr apreciar el disco. Sí disfruté el disco pero siento que la única canción que me salió sobrando fue The Trails. Pero algo que estoy seguro es que este nuevo disco va a dar de qué hablar entre los fans de Gojira. El día de ayer me encontré algunas reseñas que le daban 5 estrellas, otras 4 y otras 3. Así que ustedes díganme qué les pareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!